Hola, bienvenidos a la sección de madre e hija y esta vez la vamos a pasar súper bien porque nos hemos venido a Garnish a hacer algo súper rico. Acompáñennos. Este día vamos a hacer galletas. Así es, y por eso nos acompaña Margarita para decirnos cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son harina suave, mantequilla, vainilla, azúcar glas y un poco de agua. Ok, empecemos. ¿Estás lista? ¡Sí! Vamos a trabajar la mezcla de nuestra galleta. Vamos a poner la harina. Acá tenemos la harina, la mantequilla y el azúcar glas. Vamos a colocar todo en un recipiente. Y con las manos vamos a empezar a integrar. Entonces vas a meter tus manitas aquí y vas a comenzar a mezclar. Baja aquí la orillita, agarra la harina en la orillita y la empiezas a mezclar. Acá ya tenemos casi lista la mezcla. Y con esas galletas, para hacerlo como un poco más atractivo para los niños, lo que vamos a hacer es lo vamos a glasear, vamos a trabajar diferentes decorados. Esto va a ser un poco más atractivo y también va a llamar tanto la visión como el apetito de los niños, ¿verdad? En el caso del glaseado, vamos a utilizar clara de huevo, jugo de limón y azúcar glas. Y los colorantes que son súper importantes porque esto es lo que llama la atención de todos los niños. Entonces hoy nos vamos a divertir muchísimo decorando las diferentes galletas. ¿Te parece, Ariadna? ¡Sí! ¿Quieres ver esas manitas? ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y tenemos ya acá los moldes para poder cortar nuestras galletitas. Del que ustedes prefieran, si son niños, pues podemos encontrar diferentes figuras, ¿verdad? Sí, claro, de carritos, de dinosaurios, elefantes, los diseños que ustedes desean, ¿verdad? En este caso vamos a trabajar con unos moldes de flor y vamos a trabajar unas flores ya decoradas. Ariadna, ¿te gustan las flores? Sí. Ok, bueno, vamos a cortar, ponela. Ya tenemos listas nuestras galletas, gracias a Margarita que nos enseñó cuáles eran los ingredientes que íbamos a utilizar, la técnica y todo. Llegó el momento de llevarlas al horno. Vamos, Ariadna. Ya tenemos listas nuestras galletas horneadas que quedaron perfectas. Ariadna, ¿ya podés? ¡Sí! Muy bien. Acá tenemos ya nuestro glaseado que lo hicimos con claras de huevo, jugo de limón y azúcar glas y también colorantes del que prefieran sus hijos. Por acá tenemos, ¿qué color es este, Ariadna? Rosado. Rosado. Tenemos este. Blanco. Blanco. ¿Y este? Color piel. Color piel, pero ya, así se ve en la bolsita, pero ya al sacarlo es como amarillito, ¿verdad? Sí. ¿Estás lista para decorar las galletas? ¡Sí! ¡Empecemos! ¡Sí! Bueno, amigos de arriba, mi gente. Llegamos al final de nuestra sección madre e hija. Espero la hayan pasado súper bien. Agradecemos a Garnish por enseñarnos y a Margarita también. Sigan con más de arriba, mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!